Hola, ¿qué tal amigos y amigas de TV Sur Pérez Celedón? En nuestras plataformas digitales les comentamos que para el próximo mes de octubre, una vez más, el Valle del General será escenario de una competencia de ciclismo. En este caso, en la rama femenina con tres etapas de la Vuelta Femenina 2023 que se van a correr aquí en nuestro cantón. Vamos a conversar con doña Evelyn Rodríguez de la FECOSI vía Zoom para que nos cuente algunos detalles importantes. Doña Evelyn, hablemos de esta Vuelta. ¿Cuándo se va a tramitar? Son tres etapas las que se van a correr aquí en Pérez Celedón. Háblenos acerca de esta competencia que se viene para el mes de octubre. Estamos con la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Se va a llevar a cabo del 12 al 16, pero en Pérez vamos a estar el 12, el 13 y el 14, perdón. Y el 15 vamos a estar en San José. Doña Evelyn, una vez más, como fue hace algunas semanas con la Vuelta Juvenil, ahora le toca a las damas otra vez Pérez Celedón como sede de una actividad pedalística de nuestro país. Tenemos invitados a Guatemala, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Ya nos ha confirmado, Estados Unidos nos confirmó a través del equipo Roxo, creo que se llama, Roxo Cycling Team. Ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero por ahí anda. Guatemala ya nos confirmó y Colombia nos confirmó. Panamá también ya nos confirmó. Es más, les quería contar que hay un equipo Uzbekistán de las antiguas repúblicas soviéticas que nos escribió que estaban interesadas en venir y que hace mucho tiempo aquí venía un equipo de la Astana, alguien, por ahí un contacto y les habló mucho de nuestro país y bueno, ya le enviamos las invitaciones. Solo que no nos han confirmado, pero sí mostraron interés en llegar. Al rato las tenemos por acá. ¿Qué podemos esperar de esta Vuelta Femenina 2023? Sí, es que, bueno, tiene condiciones especiales. Primero la topografía del terreno, que tenemos plano, tenemos media montaña, tenemos alta montaña, las condiciones de la carretera, excelentes condiciones. También tenemos una anuencia total de la Policía de Tránsito de allá de Pérez Celedón, que siempre nos han colaborado. Entonces, esos factores hacen que la Federación, pues, escoja para ciertos eventos del año la región de Pérez Celedón y muy contentos porque siempre nos reciben con los brazos abiertos, siempre que solicitamos algo al Comité de Deportes, a la MUNI, siempre nos abren las puertas. Perfecto, gracias a doña Evelyn Rodríguez de la Federación Costarricense de Ciclismo. Como confirmado, tres de las cuatro etapas de la Vuelta Femenina 2023 se van a correr aquí en Pérez Celedón. Un trabajo en cámaras de Alan Cascante y un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur Pérez Celedón.